En todo el país, un total de 23 entidades pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas reciben por estos días la condición de colectivo Vanguardia Nacional. En Santispíritus, la empresa eléctrica ratifica por quinto año consecutivo la alta distinción. Mantener en cero los accidentes mortales, significativos aportes aniristas y el trabajo estable en la atención al hombre figuran entre las metas consolidadas por la entidad. Logramos cerrar el 2021 sin ningún hecho de corrupción ni ninguna ilegalidad. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que obtuvo nuestra empresa el pasado año. Hay indicadores técnicos productivos que también tenemos que resaltar, sobre todo los indicadores técnicos que logramos el cumplimiento de los siete que son medibles para nuestra organización. Logramos también terminar con un porciento de recaudación por encima del 95%. Es algo que nos pone en una buena posición porque el objetivo nuestro, aparte de transmitir, distribuir y generar la electricidad, es comercializarla. Logramos también certificar los estados financieros y obtener la condición de aceptable en el control interno. Eso nos pone en una posición bastante ventajosa y confiable a nuestra organización. Por su parte, la unidad empresarial de base Geisel es reconocida por segunda ocasión colectivo Vanguardia Nacional. Los altos niveles de eficiencia y un ahorro superior a los cuatro millones de pesos por concepto de portadores energéticos avalaron el reconocimiento. Durante el periodo analizado 2021, la UEB nuestra logra sobre cumplir los niveles máximos de generación, o sea, están sobre los 305,6% por encima de lo planificado. De igual forma, cumplimos con la entrega del plan de ventas asignado. Cerramos el año con cero índice de accidentalidad, cero hechos de malversación, corrupción, delictivo. O sea, que han sido suficientes los logros para haber obtenido esa condecoración. Durante la celebración se ratificó el compromiso de los trabajadores por la eficiencia y la productividad empresarial. De igual modo, constituyó un momento propicio para denunciar las afectaciones que genera al sector eléctrico el cerco comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Para interrumpir, por supuesto, la entrada de combustible a Cuba y el proyecto de autosuficiencia y seguridad en el suministro de combustible. Para obstaculizar, por supuesto, la transportación y la vida económica de nuestro pueblo. Dirigida hacia impedir el desarrollo de la matriz energética y la elevación de la fuente renovable de energía. Con la importación de insumos, piezas de repuesto, que ha provocado hacer un esfuerzo extraordinario de los trabajadores eléctricos. El impedimento de que la minería, como principal rubro exportable de nuestro país, tenga impedimento para los mercados internacionales y los ingresos por las exportaciones. En la cita y a propuesta del Consejo de Estado se otorgó la medalla Trabajador Internacionalista. Por su parte, la Central de Trabajadores de Cuba entregó por única vez la placa Unidos los que aman y fundan, para reconocer así la vanguardia juvenil. Fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.